¿Sabéis qué? Las chicas que aparecen en las revistas de belleza no son verdades. Están retocadas. Estas chicas están retocadas. Esto es Photoshop, estos son filtros de Instagram, esto es mentira, esto no existe. Es un cano de belleza falso. Tenemos que dejar de aspirar a esto porque esto es mentira. Esto está retocado, esto es... ¡Y estos chicos! ¡Estos chicos no existen! Mirad alrededor, no existen. Si estos tienen pelo y todo. Así que voy a quitarle todo el Photoshop para la revista y vais a ver cómo son de verdad. Ya está, todo Photoshop fuera. Mirad, no son tan jóvenes como parece, son bastante más mayores.